En medio de la crisis sanitaria que vive el país con el COVID-19, las autoridades de salud piden usar de forma racional el agua. El uso del agua, por favor, de verdad, recordemos que el lavado de manos se hace esencial, es una de las herramientas más potentes que tenemos contra el COVID-19 y el hecho de que estemos haciendo un uso irracional hace justamente que otras personas no puedan lavarse las manos como debe ser. Así que ya el presidente lo dijo muy claramente, de verdad, hay un asunto del uso de agua incluso en el mismo lavado de manos, que hay gente que deja abierto el tubo durante todo el lavado de manos y ya hemos dicho que cuando hay la etapa del enjuague de las manos con jabón, cerremos la llave y tanto al inicio que lo usamos para mojar las manos como cuando ya vamos a quitarnos el jabón, que sea con la mínima cantidad de agua posible, no estar usando todo el chorro abierto completo porque eso justamente gasta más agua. Hemos tenido reportes, por ejemplo, el fin de semana de gente que puso la piscina para los chiquitos, verdad, la piscina inflable o que siguen lavando los carros o como decía también el presidente, que siguen regando ampliamente los jardines y en eso por favor limitemos al máximo. Las piscinas en este momento no es un momento para estar usándolo. Yo sé que esto es un sacrificio que estamos haciendo todos de quedarnos en la casa, de no ir a lugares públicos conglomerados y que hay que ver cómo no la jugamos, como decimos nosotros, con el aburrimiento, pero en el caso del agua, por favor, seamos muy conscientes de que estamos en una etapa de sequía, en una etapa en donde lavarse las manos se hace esencial y que tenemos que ser así como estamos siendo responsables de limitar el acceso, el contacto con adultos mayores y de salir de la casa, de no desperdiciar este valioso recurso. En la zona de Pérez Celedón durante esta semana habrá cortes en la parte de Barú afectando Tinamastes, la alfombra y la luz del mundo.